Música El viernes 14 de octubre en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestra Universidad se llevó a cabo una nueva fecha del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. La verdad que ha sido un placer trabajar estas dos semanas con la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Los chicos tienen un espíritu muy, muy lindo de trabajo. Son muy músicos, son excelentes músicos todos. Realmente lo que siento es que es un espacio que tiene que estar, que tiene que seguir, que tiene que crecer. Porque Varela es como una especie de bomba cultural que crece todo el tiempo, ¿no? Y cada día son más chicos, cada día son más jóvenes, más gente que viene interesada. Y lo que veo es que tenemos esa forma como de incluir y de traer más gente, de hacer públicos mucho más diversos, ¿no? Como que siempre la música clásica se la veo de una forma muy elitista, muy allá arriba y nosotros acá abajo. Y me parece todo lo contrario. Aplausos Aplausos Aplausos